Mientras el hombre seguía aferrado a Pedro y a Juan, toda la gente que no salía de su asombro corrió hacia ellos al lugar conocido como Pórtico de Salomón. Pueblo de Israel. Y Pedro les dijo. ¿Por qué les sorprende lo que pasó? ¿Por qué nos miran como si por nuestro propio poder o virtud hubiéramos hecho caminar a este hombre? El Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros antepasados, ha glorificado a su siervo Jesús. Ustedes lo entregaron y lo rechazaron ante Pilato, aunque éste había decidido soltarlo. Rechazaron al santo y justo y pidieron a un asesino que se indultara. Mataron al autor de la vida. Pero Dios lo levantó de entre los muertos. Somos testigos de eso. Por la fe en el nombre de Jesús, a este hombre a quien ustedes ven y conocen, se ha restablecido. Es en el nombre de Jesús que esta fe que viene, que ha sanado por completo a Él, como les consta a ustedes. Ahora, hermanos, yo sé que ustedes actuaron así por ignorancia, como sus líderes. Pero de este modo, Dios cumplió lo que de antemano había dicho, por medio de los profetas, diciendo que su Mesías tenía que padecer. Arrepiéntanse y vuélvanse a Dios, para que sus pecados sean borrados, a fin de que vengan tiempos de descanso de parte del Señor, enviándoles al Mesías, que ya había sido preparado para ustedes, el cual es Jesús. Deben permanecer en el cielo hasta que llegue el tiempo de la restauración de todas las cosas, como Dios lo anunció desde hace siglos por medio de sus profetas. Moisés dijo, el Señor su Dios hará surgir para ustedes a un profeta como yo, de entre sus propios hermanos. Entonces, presten atención a todo lo que les diga, porque quien no le haga caso, ese será eliminado del pueblo. En efecto, a partir de Samuel, todos los profetas han anunciado estos días, pues ustedes son herederos de los profetas, y del pacto que Dios estableció con nuestros antepasados, al decirle a Abraham, por medio de tu descendencia, todos los pueblos del mundo serán bendecidos. Cuando Dios resucitó a su siervo, lo envió primero a ustedes, para bendecirlos, y que cada uno se convierta de todas sus maldades. Señor dueño nuestro, que admirable es tu nombre en toda la tierra. Señor dueño nuestro, ¿qué es el hombre para que te acuerdes de él, el ser humano para darle poder? Señor dueño nuestro, que admirable es tu nombre en toda la tierra. Lo hiciste poco inferior a los ángeles, lo coronaste de gloria y dignidad. Le diste el mando sobre las obras de tus manos, todo lo sometiste bajo sus pies. Señor dueño nuestro, que admirable es tu nombre en toda la tierra. Rebaños de ovejas y toros, y hasta las bestias del campo, las aves del cielo, los peces del mar, que trazan sendas por el mar. Señor dueño nuestro, que admirable es tu nombre en toda la tierra. Ellos, por su parte, contaron todo lo que les había pasado en el camino, y cómo lo habían reconocido al partir el pan. Todavía estaban hablando de esto cuando Jesús se apareció en medio de ellos y les dijo, La paz esté con ustedes. Atónitos y llenos de temor, creían ver un espíritu, pero Jesús les preguntó, ¿por qué están turbados? ¿Por qué se les presentan esas dudas? Miren mis manos y mis pies, soy yo mismo. Tóquenme y vean, un espíritu no tiene carne ni huesos, como ven que yo tengo. Y diciendo esto, les mostró sus manos y sus pies. Era tal la alegría y la admiración de los discípulos que se resistían a creer. Pero Jesús les preguntó, ¿tienen aquí algo para comer? Ellos le presentaron un trozo de pescado asado, él lo tomó y lo comió delante de todos. Después les dijo, cuando todavía estaba con ustedes, yo les decía, Es necesario que se cumpla todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces, les abrió la inteligencia para que pudieran comprender las escrituras, y añadió, así estaba escrito. El Mesías debía sufrir y resucitar de entre los muertos al tercer día. Y comenzando por Jerusalén, en su nombre debía predicarse a todas las naciones la conversión para el perdón de los pecados. Ustedes son testigos de todo esto.